Bueno, tres temitas del deporte en el show de la mañana, qué lindo como me gusta dar tres temas cortitos así en el show. Mirá este título, se lo dedico, Dybala, entre la gloria y el freezer, lo decimos acá en el show de la mañana. ¿Por qué? Porque si se cae la operación para que Pablo Dybala se vaya a jugar a algún club de Europa por culpa de Jorge Rebaza u Omar Peirone, que son los representantes del jugador, si por culpa de ellos, porque da la sensación de que como los representantes del chico quedaron fuera de la torta, estamos hablando de 20 millones de pesos, 3 millones y medio de euros, un platal para el mercado local. Como los representantes no formaron parte del negocio de transferencia, están poniendo muchos palos en la rueda para que se pueda materializar definitivamente la operación. Entonces la gente del instituto que dice, si por culpa de Jorge Rebaza y de Omar Peirone se cae la operación e instituto se priva de semejante cantidad de plata, al chico le van a quitar la vidriera del instituto atlético central de Córdoba. Dicho, digamos, para que la gente entienda, lo van a sacar de la competencia de primera división. ¿Y qué culpa tiene el chico? ¿Y qué culpa tiene el chico? ¿Y los representantes que son de acá de Córdoba? Uno es un chico que está acá en Córdoba, pero el representante, digamos, el dueño de la agencia es de la capital federal. Entonces están en arduas negociaciones diciendo, por ejemplo, ahora viene el Napoli. El Napoli es un club, jugó Maradona ahí. Sí. Es un club importante. No, el Napoli no porque tiene, está la camorra napolitana. Pero viene el Milan, no, el Milan no porque, entonces... Pero ellos tienen poder de decisión como para decir baos, ¿no? La familia les ha firmado un poder. ¿Para qué firma? Claro, pero es que esto les decimos desde acá y desde los programas deportivos, si la operación se cae, Dybala corre riesgo de seguir jugando. Y ese poder no se puede modificar, nada. Sí, claro, sin el pan y sin la torta, como dice. Bueno, pero también la gente de instituto no puede someterlo al chico que no tiene la culpa. A lo mejor él tiene voluntad de irse y la culpa la tiene en todo. Esto es como para que el chico y la familia le digan, che, esto es una oportunidad única. Porque los jugadores, lagartos, valen lo que están dispuestos a pagar por ellos. Claro. ¿Cuánto vale este jugador? Hoy vale 3 millones y medio de euros, mañana no se sabe. Claro. Porque tiene un mal año, no le va bien desde el punto de vista deportivo y valen mucho menos, mucho menos de lo que hoy están dispuestos a pagar por su cotización. Segundo título, Carlitos Berlusconi te ama. ¿Qué pasó? Carlitos Tevez. Sí. Cuando el golfe enseguida juega ahí en el country del Jockey Club, en el Pato Cabrera Clásico. Está jugando bien, ¿eh? Sale 12.50 con el gato Romero. Pero mientras se define el futuro de Carlitos Tevez, Paris Saint Germain, Milan, Berlusconi salió y dijo, que Tevez haga lo que quiera. Si quiere elegir la plata del Paris Saint Germain, que vaya por la plata. Pero el Milan le ofrece la gloria, la chapa, la historia de un equipo emblemático del fútbol mundial con el que puede ganar inclusive el botín de oro. Así que Berlusconi quiere que Carlitos Tevez vaya a jugar al Milan, aunque Carlitos dice que quiere jugar en Boca, aunque tenga que resignar un monto importante de dinero. Y el último, Boca, campeón invicto, le sacó 12 puntos al segundo. La valla menos... Bueno, un año impresionante para Boca, canta, baila, pero también Silva, porque lo está por traer al delantero Santiago Silva, excelente delantero, campeón con Banfield, con Falcini como técnico, se fue a la Fiorentina, no tiene continuidad, y ha dicho que en River no juega, porque no quiere jugar la B Nacional, y en Boca está dispuesto a venir para jugar la Copa Libertad. Bueno, muy bien, Silva, gran, gran jugador. Un gran delantero. Que todavía no entiendo por qué no fue a la selección uruguaya. Exactamente, y por qué Boca no lo compró cuando se iba a Palermo. Ahí era la bocha para comprarlo. Pero se fue a la Fiorentina y ahora está dispuesto a volver al fútbol del argentino.